¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en J.Kacel Live! Bueno, se acaba de disputar el partido de la jornada 9 entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Partido que, bueno, hemos sudado la gota gorda, ¿no? Era algo que se podía esperar, ¿no? Dado a que el Real Madrid pues está haciendo aguas en defensa últimamente. Pero lo que nos desesperábamos es que sufriésemos tanto, ¿no? Encima, jugando en el Santiago Bernabéu. Vamos a empezar con la eliminación que ya ha salido el Real Madrid. Ha empezado con Keylor Navas bajo palos. Una defensa de 4 con Carvajal, Pepe Varane y Marcelo. La media ha sido para Kroos, Kovacic e Isco. Y arriba la inevitable BBC. Digo inevitable porque Zidane partido tras partido tira de nombres. No tiene los huevos para premiar a aquel que se merece la titularidad. Morata, Lucas Vázquez, etc. Y pues tira de nombres pensando que así va a tener el favor de la prensa. Va a tener el favor de Florentino. ETC, ¿no? Y yo veo que está totalmente equivocado, ¿no? Señor Zidane, si no ganas títulos este año, por muy buen nombre que tengas y muy buen prestigio que hayas tenido en el Real Madrid, te van a echar a la puta calle. El partido ha finalizado por un resultado de 1-2 por parte del Real Madrid, Benzema y Morata. Grande Morata, tío. Es que te he criticado, pero cuando estaba bien hay que decirlo. Yo realmente... No es que hay mucha gente que me dice, parece mentira que tú seas del Real Madrid con lo que lo criticas. No, y es que es verdad. Seamos honestos. El Real Madrid está jugando últimamente de una manera muy pésima. Partidos contados los hemos visto que hemos dicho, wow, este es el Real Madrid, ¿no? Pues partidos contados, ¿no? Entonces cuando juega mal hay que decirlo y no mentir a la gente, ¿no? Entonces yo soy de esos, ¿no? Que cuando mi equipo juega mal y mis jugadores preferidos juegan mal, pues soy muy criticón, ¿eh? Y no es por el hecho de tener manía al Madrid y ser un madridista crítico por criticar, ¿no? Bueno, en conclusión y por parte de Atlética ha marcado Sabin Merino. Decir que el Atleti, pues a mí me ha sorprendido bastante, ¿no? He escuchado que, bueno, he escuchado, ¿no? He visto que a Oduriz, pues no estaba, no estaba de Marcos, no estaba Peñat, etc. Aunque, bueno, nosotros también nos faltaba lo nuestro, ¿no? Casemiro, Modric, ya lo sabéis, Sergio Ramos, etc., ¿no? No hay excusa ninguna porque ambos equipos tenían sus bajas. Y, bueno, hemos visto un partido que en inicio, pues, ha visto... Yo lo he visto, bueno, a mí me gustaba como estaba empezando el Real Madrid, que incluso en el streaming de Sergio Live HD, que podéis ver el directo ahí, por supuesto. Yo lo he dicho, digo, me está gustando este Real Madrid. Parece que está despertando de la empanada que suele estar, ¿no? Pero una vez más, pues, siempre se despiertan, pero luego vuelven a echarse la siesta en 10 minutos, ¿no? El Madrid ha empezado muy bien, como ya he dicho. Gol tempranero de Karim Benzema. Y, bueno, la verdad es que después Sabin Merino nos ha empatado. Y luego, pues, el Real Madrid era incapaz de sobrepasar la línea del Athletic. Veíamos arriba los delanteros muy estáticos. Bueno, a mí me parece, a Benzema a mí me ha gustado bastante, la verdad. Para mí, de la BBC, es el que se salva. Pero después la media, yo la he visto desaparecida, la verdad. Kroos sí que es verdad que lleva un temporadón, Toni Kroos, pero en el día de hoy, para mí la media, parece que eran fantasmas, espectros, ¿no? Para mí habían defensores y atacantes, no había media, porque no había control del campo ninguno, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, en verdad, estoy respirando porque durante el partido apenas estaba respirando. Estaba como lleno de ira. Lo podréis ver en el streaming de Sergio Lais, de HD, ya lo vuelvo a repetir. Y estaba lleno de ira, la verdad es que cabreos, gritos y desesperación por el señor Cristiano Ronaldo, que una vez más, ha hecho un partido nefasto, yo ya lo llevo diciendo ya en varios vídeos, Cristiano Ronaldo lo estamos viendo de capa caída, estamos viendo incluso su peor versión, ¿no? Y es que ha tenido unas cuantas con el Atleti que son imperdonables, ¿no? Manos a manos, fallados, incluso en la última, en la última jugada del partido, Cristiano Ronaldo, mano a mano. Morata lo tenía solo al lado, ha querido definir él porque quería su gol, tan egoísta que es él, y, bueno, se la para ir a Izoz. Una definición nefasta, asquerosa, y yo realmente, que Cristiano Ronaldo está ya, ya, stop, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el Real Madrid, pues, tira de nombres, Florentino no va a hacer nada al respecto, por supuesto, porque produce mucho marketing, y a Florentino, pues, al fin y al cabo es un empresario que también le interesa mucho, bueno, también no, es lo que más le interesa también, ¿no? Tener la pasta, ¿no? En el bolsillo, y lo que estamos viendo, ¿no? Que Zidane, ojo, que se me des... ahí está. Eh, pues, Zidane lo mismo, ¿no? Tira de nombres, no es capaz de premiar a Morata, Lucas Vázquez, gente que suda la camiseta, gente que lo da todo, y, pues, pasa lo que pasa después, ¿no? Que tenemos que tener este sufrimiento, y luego, pues, desde el banquillo, pues, Morata y Lucas Vázquez, y compañía, pues, nos tienen que salvar los partidos de esta manera, ¿no? Eh, yo la verdad que a día de hoy, pues, eh, Cristiano, pues, no tiene sitio, así como está jugando en este Real Madrid, no tiene sitio, eh, Morata, yo creo que, en el día de su cumpleaños, eh, nos ha regalado, o sea, en vez de regalarle algo a Morata, en vez de dar regalo, nos lo ha hecho al madridismo, ¿vale? Con ese gol, ¿vale? Y esos tres puntos que, que vale un liderato, a día de hoy, ¿no? Eh, que ahora mismo la cosa está así, ¿no? Real Madrid está primero con 21 puntos, el Sevilla está segundo, ¡ojo! Con 20 puntos, el Barcelona con 19 puntos, el tercero, Villarreal 19 con... Ay, Villarreal cuarto, perdón, con 19 puntos, Atlético quinto con 18, Atlético sexto con 15, luego ya viene Real Sociedad con 13, Celta con 13, Las Palmas con 12, Málaga con 12, Eibar con, eh, a ver, Eibar con 12, eh, luego viene el Betis con 11 puntos, 14 el, no, perdón, 13 el Alavés, 14 el Leganés, con 10 puntos los dos, Valencia, el 15 con 9 puntos, Español y Deportivo con 8 puntos, Sporting también en descenso con 8 puntos, y penúltimo, Osasuna y Ultísimo Granada, ¿no? Peste de Granada, la verdad, 3 puntitos en todo lo que llamamos de temporada, y bueno, esto ha sido el día de hoy, ¿no? Para mí partido, a mi modo de ver, muy malo del Real Madrid, como estamos acostumbrados a ver en esta temporada, también desquiciadísimo estoy con Cristiano Ronaldo, que una vez más, peco de egoísmo, eh, también, no es eso de, de que, bueno, jugas mal, pues, nada, al menos trabajas, ¿no? Pero es que ni eso, valores por el lado que le pasaban, y el Cristiano andando con una cara de pasotismo increíble, eh, egoísmo, como ya he dicho antes, me tiene, sinceramente, frustrado, y, bueno, sé que EFZ ya no va a hacer nada al respecto, pero aquí tenéis la opinión de un madridista más, y espero también la opinión de vosotros, queridos espectadores, en los comentarios de aquí abajo, y hasta aquí el vídeo de hoy, estoy realmente indignados en la conclusión con el, con el partido del Real Madrid, pesa la victoria incluso, y nada, like si os ha gustado esta crónica, y, eh, suscribiros si no lo estáis todavía, y nos vemos en el próximo vídeo, en JKC Live, ¡nos vemos!